Ahora por las 1 y 7 Presidente de la Cámara de Cuentas en el día de ayer en el encendido del arbolito de Navidad de la institución dijo una serie de cosas que hay que escucharla hizo referencia el presidente de la Cámara de Cuentas a que todo está bien en la Cámara de Cuentas y que el problema ha sido los sicarios de la comunicación que le han caído encima y se disfrazó de roba a la gallina para hacer sus alusiones a los medios de comunicación ¿Pero por qué tú le dices roba a la gallina? Póngame el primer videíto atiendan las imágenes de esto póngalo con audio por favor señor director póngalo con audio para que usted vea lo que dice él y después lo comentamos porque tenemos mucha seguridad de que en este año iniciarán la emisión de informes de la Cámara de Cuentas habiendo agotado un proceso de revisión de la calidad en el cual las observaciones hayan sido subsanadas por el equipo y por eso yo digo que estamos hoy frente a un día histórico y un día bendecido en otro orden queremos agradecer a todos los colaboradores de la Cámara de Cuentas y a todos los que nos han ayudado de manera desinteresada y honorífica porque estas transformaciones que hemos venido haciendo y construyendo entre todos también han contado con el apoyo de hombres y mujeres de alto nivel técnico y de reputación y solvencia moral que han creído que a la Cámara de Cuentas hay que ayudarla en lugar de querer venir a difamarla y a afectarla lo que hemos denominado los sicarios de la comunicación entonces los sicarios de la comunicación son los que han pretendido atacarla es triste que para justificar la incapacidad el desastre que ha sido la gestión de la Cámara de Cuentas de un presidente de Cámara de Cuentas como Janel Ramírez que fuera acusado y llevado prácticamente a un juicio en el Congreso Nacional de acoso laboral y de acoso sexual que se salvó de eso por las influencias y ahora pretende presentarse de nuevo como candidato o se ha presentado como candidato para ocupar de nuevo la presidencia de la Cámara de Cuentas y el resultado ¿cuál ha sido el resultado de la Cámara de Cuentas de la gestión de Janel? el resultado concreto específico dentro de las funciones que tiene esa entidad como reguladora de los fondos públicos fiscalizadora fiscalizadora de los fondos públicos pero fue fue viable fue bueno que él se vistiera allí correspondiéndose con su discurso miren como estaba vestido el presidente de la Cámara de Cuentas en esa actividad para que ustedes vean el talante del presidente de la Cámara de Cuentas pónganme las imágenes señor director del otro video póngan los otros dos videítos las imágenes es decir miren miren es la otra imagen donde el tunante ese está disfrazado de roba a la gallina mírenlo ahí disfrazado de roba a la gallina mírenlo mírenlo ese ese que usted ve allá con la peluca con la peluca multicolor multicolor disfrazado de roba a la gallina ese es el presidente de la Cámara de Cuentas pero es un ambiente festivo póngale póngale el audio atienda oiga 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 ya sé miren 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 eso se corresponde sin lugar a dudas con el discurso del acusador hacia los medios de comunicación porque solo una gente que se ocupa de disfrazarse de ese talante quiere atribuir los errores la incapacidad de su gestión a los medios de comunicación bajo el entendido de que allí todo está bien han sido han sido las cosas que se han dicho las que le han hecho daño a su gestión lo peor de todo eso Salvador es que esta ha sido una de las peores cámaras de cuenta que hemos tenido una de las peores porque esa cámara de cuenta no ha sido capaz de presentarle al país un registro de la cantidad de auditorías que ha hecho para cumplir con su papel de fiscalización porque los cuatro años se lo pasaron de escándalo en escándalo y peleándose entre ellos que hubo de hecho que modificar la ley de cámara de cuentas para ver si a partir de ahora funciona de manera diferente es la realidad de eso que ha sido un desastre y lo penoso es que por lo menos tres de ellos se han presentado de nuevo ojalá que se lo recuerden allá en la cámara de diputados cuando comiencen a evaluarlos y en el senado a la hora de que le presenten las ternas para elegir los integrantes de la cámara de cuentas a mí no me sorprende que ningún funcionario público sea de organismo centralizado o descentralizado termine culpando a los medios de comunicación a los periodistas o a los comunicadores de su desgracia que termine culpándolo de su incapacidad para rendir resultados en una función pública o de su ineficiencia eso no me sorprende eso lo han hecho siempre es un recurso al que recurren siempre para quitarle méritos a las críticas lo cierto reitero es que esta ha sido una de las peores camas de cuentas e incluso su presidente no es capaz de presentar una lista de resultados en función de las auditorías que ha realizado como control de la administración pública eso es lo que hay que decirle a mí no me importa que se vista lo que sea que se ponga una máscara lo que sea porque es un ambiente efectivo el fondo de esto es que esa cámara de cuentas no ha servido para mucho que ha sido un fracaso y que ese congreso que metió la cabeza como el avestruz cuando viene la tormenta no supo sacarlo en el momento que había que sacarlo para que hoy estemos presentando resultados de esa cámara de cuentas ojalá que eso llame a reflexión a nuestros legisladores que son responsables de que estén ahí o sacarlo en el momento que hay que sacarlo para que realmente cumplan con su función y aspiro a que haya una cámara de cuentas con gente responsable que se trase como pauta no responder a los intereses de los líderes de los partidos políticos para proteger la corrupción en las instituciones públicas porque en un país donde no haya una cámara de cuentas que funcione donde no haya fiscalización y mucho menos el Congreso Nacional que es el principal poder del Estado y que tiene que pedirle cuenta a todo el funcionario público no lo ha hecho entonces a eso es que yo aspiro una cámara de cuentas donde haya gente hacer su papel y que no entre en contubernio con funcionarios con el poder político para que en verdad comencemos un proceso de transparencia en la República de la Gata hasta que no ocurra eso aquí no habrá transparencia entonces no sé eso Salvador este es un país de la gata la gata de la gata este es un país el Cibaú se mueve es un hombre de la gata ¿en qué está el expediente del allanamiento de la Cámara de Cuentas? no, también eso está desaparecido de lo que hizo el Ministerio Público de manera ilegal e inconstitucional la osadía de allanar el organismo que audita hasta la misma Procuraduría hasta la misma Cámara en violación de todos los procedimientos ¿en qué paró eso? ese escándalo a nivel nacional e internacional de allanar lo penoso lo penoso lo penoso de todo esto es la institucionalidad más que las personas porque como dice la canción las obras quedan la gente se va entonces me apena también en la parte que tiene que ver por lo de los jóvenes los jóvenes con formación a los que uno pide que se le dé oportunidades estamos hablando de un joven un joven que pudo porque según tengo entendido él tiene formación académica pero no sé si falló o si se hace la psicometría para usted designar a alguien en una posición en el ámbito privado se usa en recursos humanos creo ver la personalidad del individuo más que la formación académica a veces valen los valores los valores humanos para que el individuo porque alguien dijo una vez que el talento sin probidad es un azote creo que en una comunicación dirigida al gran Simón Bolívar alguien le dijo eso o él le refirió entonces cuando se coloca a alguien con 10 doctorados de Harvard Oxford MIT la UAS de donde sea pero no tiene la capacidad en valores la inteligencia emocional ni sabe aquilatar a qué y a dónde lo colocaron cuál es su misión de servir y que esos cargos son temporales señores los paréntesis fundamentales de la vida nacimiento y muerte es transitorio o sea la transitoriedad es consustancial a la vida misma por qué creerte que tú estás por encima del bien y del mal por qué no hacerlo bien traicionar primero a la sociedad a la patria a quienes te dieron la confianza y la oportunidad y te dieron la oportunidad y quedarles mal a la sociedad a quien confió en ti qué pena de verdad qué pena las 1 en 7 a la paz ¡Gracias!